Cuando recién iniciaba la jornada laboral, un muro de una vivienda aledaña a un proyecto de viviendas al parecer cedió y provocó un deslizamiento que dejó a una persona muerta y otra lesionada. Nosotros estamos trabajando cuando sentimos el sartazo muy duro. Cuando nos miramos por la ventana, los trabajadores con picos, con palas, la retro trabajando. Entonces decimos nosotros que de pronto ve que están resintando y vinimos mucho para acá. El trabajador lesionado fue rescatado por bomberos Medellín y debió ser trasladado a un centro asistencial, aunque tenía heridas leves. Parece que se dio una casa dentro de la construcción, debajo, por el terreno. Vecinos del proyecto urbanístico denunciaron que la obra ha generado daños y grietas en viviendas. Bueno, nosotros inicialmente hacemos la atención, como les decía, con el personal de bomberos. Nuestro grupo técnico entonces también está en el sitio realizando las evaluaciones y dará las recomendaciones a este proceso constructivo en caso de ser necesario. Noticias Telemedellín intentó conocer la versión de la constructora, pero no fue posible. Es decir, que no hay nadie que nos pueda contar qué pasó. Gracias. Gracias.